Tenemos una paciente que está entrando a terapia intensiva en el hospital El Remanso, que está siendo atendida como corresponde, que nuestra gente está trabajando con el personal médico y paramédico de diferentes hospitales para coordinar con ellos, para darles seguridad, para que nos muestren ellos también los problemas que tienen y poder subsanárselos para ser un solo equipo, porque creo que los únicos que podemos atender a la gente enferma somos los médicos, los paramédicos, los trabajadores en salud y situaciones como esta, por supuesto, nos ponen en el reto de cumplir con nuestro compromiso, con nuestra vocación, con nuestro trabajo. Remunerados o no remunerados, somos nosotros los únicos que podemos atender. Hoy día ya hemos recibido el reporte de los nuevos casos, Santa Cruz ha subido dos casos nuevos. Estos dos casos son importados. Uno es masculino de 31 años que viene de Ecuador, entró vía Perú, y el otro también es masculino de 64 años que viene de República Dominicana. En el tema de la infografía tenemos confirmados 44, sospechosos 21, los contactos directos ya van a 323, y Senetrop en total va reportando 131 pacientes descartados. Lamentamos comunicarle a la población potosina y a todo el departamento de Potosí sobre el caso que estaba el paciente cero, que se han enviado sus análisis correspondientes, y el amigo acompañante, que después de dos días llega su análisis dando positivo. Entonces queremos comunicar a la población de que tengamos mucho cuidado, mucho cuidado con su salud, mucho cuidado con su personalidad, mucho cuidado con su familia. Trataremos de no salir a las calles, de no tomar contacto con otras personas, mantener la distancia de un metro o dos metros, un metro y medio a dos metros. ¿Para qué? Para evitar el posible contagio de este coronavirus que está quejando a toda la población en nuestro estado plurinacional y especialmente hoy en nuestro departamento de Potosí. Tenemos hasta el momento entonces tres casos positivos en el departamento de Potosí, sobre todo en el municipio, y tenemos seis casos descartados por laboratorio. Entonces, le llaman la reflexión aquella a la población potosina de que tenemos que endurecernos las medidas ahora de prevención. Tenemos que hacer más rígidas los controles, que las personas tomen conciencia que el virus ya está aquí en Potosí. Ya, y a todos los posibles contactos susceptibles que hayan tenido con estas personas, aíslense, hagan un aislamiento, un autoaislamiento domiciliario por 15 días, y en el lapso de esto, si presentan cualquier signo o sintomatología, por favor hagan conocer al número piloto que nosotros tenemos, al 168 o al Ceres Potosí, para que nosotros podamos actuar de manera, de manera, porque es contacto del paciente 1, es el hijo del paciente 1, y el paciente 3 positivo que ha venido tiene la misma actividad del paciente 0, es un transportista de minerales. Entonces, el nexo epidemiológico es claro, y la fuente de infección ha sido desde la República de Chile hacia Bolívar. Que este paciente, escalante de 59 años de edad, ha sido visto en la Caja Nacional de Salud el 25 de marzo. Se han tomado todas las medidas que corresponden de acuerdo a protocolo. El paciente ha sido aislado con criterios clínicos, y también está siendo evaluado permanentemente, y de una reunión hemos determinado la conducta posterior. Se ha terminado y preparado, así como emitido, los respectivos documentos técnicos para la gestión y procedimiento de manejo de cadáveres de casos de COVID-19. Insisto, en el marco de la responsabilidad, siempre la autoridad debe indicar a darle información de vida a la población, para que en el caso que tengamos, ¿no es cierto?, los decesos, que por estadística, ¿no es cierto?, seguramente los vamos a tener en algún momento de esta epidemia, pues evidentemente debamos ya considerar la situación respecto al manejo y la gestión de cadáveres para mantener los niveles de bioseguridad. El COVID-19, que es un virus que se ejercita mediante la enfermedad denominada SARS-CoV-2, se encuentra en la segunda categoría. Esto significa que en este aspecto, este tipo de categoría, nos dice que cuando se hace la gestión del paciente habitado, del fallecido, del cadáver, se realiza justamente en el lugar del fallecimiento, en el establecimiento, en la cama propiamente dicha. Ahí el servicio de morgue de cada hospital hará el procedimiento respectivo. No se procede de ninguna manera a hacer un embalsamamiento ni tampoco la higiene mortuoria. Como está el paciente, debe ser ingresado a una doble bolsa de seguridad con la respectiva desinfección. Es por eso que la población, los familiares, ya deben saber que no van a poder tener al cadáver para poder tenerlo, para poder vestirlo, maquillarlo o asistirlo como corresponde. Será inmediatamente colocado. Obviamente la familia puede estar presente, pero debe también portar con todo el equipo de protección de bioseguridad. Si las condiciones del salón velatorio son adecuadas, que nos permita dar buen espacio, deberá ser un grupo muy reducido, máximo de 10 personas, para poder evitar la, romper la cuarentena. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!